Estamos de vuelta aquí en Chiqui Mucho Más y yo entretenida con toda esta discusión que está en YouTube. Nosotros estamos conectados con nuestro coach espiritual Fernando Javier, que está en vivo y directo desde España. Fer, te dejamos una pregunta al aire que nos decía aquí la señora Isa Palmar y ella quiere saber si la verdad la marcha de los profesores, sobre todo hoy 23 de enero, puede representar una esperanza para Venezuela. Mira, pues tenemos la muerte, tenemos el juicio, tenemos la estrella. Realmente estos movimientos energéticos es positivo para los venezolanos. Si es verdad que es una lucha continua, no va a ser nada fácil y eso a veces realmente de nuevo desespera. Pero aquí realmente es importante que sigáis moviendo esa energía porque gracias a esos movimientos la gente de otros lados también se entera de lo que está pasando. Con lo cual yo lo que no descarto es que vengan marchas más grandes y sobre todo gente que se una a lo mejor más de más profesiones o de otras profesiones. Fer, porque de verdad que la gente está entusiasmada de que algo suceda. Bueno, en el primer bloque vimos un análisis que hizo nuestro querido teacher Zalandi acerca de Winston Vallenilla. ¿Qué va a pasar con él después de esta juramentación? No te he oído bien, Gabriela. ¿Con quién, por favor? Perdona. Winston Vallenilla. Sí, la mente de todos lo bloquea. No te preocupes, eso nos pasa a todos. Se llama Winston Vallenilla. No sé si nunca lo he mirado, no sé quién es en estos momentos. No te pierdes nada muy interesante. Tiene el papa, tiene el juicio, tiene el mago. Realmente aquí realmente hay revuelos, como si se han movido muchísimas cosas. Hablan de que va a salir a la palestra, hablan como de hacer cosas, intentar hacer cambios, dirigir y realmente como querer realmente llevar la batuta. Va a estar como muy realmente en los medios de comunicación, voy a repetir, no he visto nunca a este señor. Pero realmente le indican movimientos estratégicos y sobre todo realmente como que se va a dar mucho a conocer en estas próximas semanas. Bueno, vuelve el nombre de este caballero. Mira, te voy a leer algo que me parece muy interesante. Dice Roger en nuestro canal de YouTube. Dice, yo tuve una visión de que Maduro renunciaría y extendía los brazos para que lo arrestaran y ya se lo lleven de aquí. Ay, Dios mío. Pero lo cierto es que los rumores en Fuertetuna continúan. ¿Será que a Roger se le va a dar su sueño premonitorio? A mí me encantaría, ya lo sabéis. No lo puedo evitar, aquí no ser tan objetivo como sabéis que soy siempre en todas las predicciones de más. Pero es que, de verdad, escuchar el nombre de ese hombre me pongo nervioso. Tenemos la templaza, tenemos la estrellada y tenemos la justicia. Bueno, la justicia sí es verdad que va a estar pendiente, va a estar representada y muy cerca de él. Por eso realmente vamos a pensar que ese sueño se te va a cumplir, vamos a visualizar realmente que eso se cumple. Porque es verdad que aquí nos vienen de nuevo o le vienen de nuevo problemas legales. De nuevo, sí, vamos a ver si esos problemas legales al final realmente se cumplen y se hacen realidad. Mi querido Fer, aquí igualito la gente te manda saludo. Luis Gómez dice, la esperanza para Venezuela es cuando la población venezolana cambie su forma de pensar y entiendan que el comunismo, socialismo, marxista son una desgracia. Esa es una lección que nos ha costado. Pero hoy, hoy 23 de enero, muchos gremios están claros en cuál es la verdad y saldrán a la calle. La presión de todos los gremios logrará fracturar el régimen. Bueno, si se ponen las pilas, ahí está la cosa. Si vamos todos juntos, hacemos más ruido, seas o no de esa profesión, sí le podemos realmente meter ahí un galletazo. Tenemos el colgado, tenemos la fuerza y tenemos la torre. Realmente estos movimientos no les están gustando absolutamente nada. Hay que estar muy pendientes porque no descarto realmente esas protestas que en un momento determinado quieran sacarlas de control e incluso realmente que disturbios quieran quitaros esos movimientos. Así que tenéis que estar pendientes y sobre todo paciencia. Si veis que realmente algo se complica en el camino con armas o alguna situación así, por favor, extremen también precaución. Aquí te dice Rafael Aristigueta. Saludos, Fernando, desde aquí de Venezuela. Todos los gremios y los estudiantes estamos en la calle. Roger dice, un sueño, corazón, estaba despierto con los ojos cerrados. Vamos a ver, mi querido Fer, hay una cosa que dicen en mi pueblo que es que en Río Revuelto ganancia de pescadores. ¿Será este el momento que los hermanitos Rodríguez están esperando para casar en Río Revuelto? Realmente los hermanos... Iba a decir otra palabra, pero bueno, iba a sonar muy feo. Menos mal que me he quedado ahí. Pero bueno, estos hermanitos realmente tienen los enamorados, tienen la torre y tienen la sacerdotisa. Sí, es verdad que son personas que no son muy de fiar y sobre todo realmente siempre intentando ganar tiempo, ganar dinero. Hablan de nuevas empresas. O sea, hay que estar muy pendientes porque yo no descartaría realmente que algo se levante por ahí por la sombra y hablen también de testacerros de ellos. Esto es una exclusiva que lo acabo de ver, ¿vale? Hablan de movimientos, de testacerros, de nuevas empresas y nuevas direcciones que estos señores tienen. Y no descarto que en algún momento, en algún país, se abra la caja de Pandora y les pueda explotar. ¡Ay, Dios mío! Otro que está al pendiente y la gente pregunta, ¿es Diosdado Cabello? ¿Qué dicen tus cartas? Vamos a ver a Diosdado. ¿Cómo está? Bueno, realmente en estos momentos ahí está como tranquilo, realmente marcando su posición. Tiene ahí la estrella, la templanza y la emperatriz, como diciendo, bueno, pues conmigo ahora mismo no va nada. Es verdad que en estos momentos es como si estuviera apartado y como que realmente las energías a él como el que le dejan en paz. O sea, no está ahora mismo al lado de Maduro, no tiene mucho interés. Y sobre todo realmente es como que él vive su vida de manera ahora mismo libre. Nada de al lado de Maduro, ¿eh? Bueno, bueno, ya vamos a ver. A lo mejor son esos movimientos estratégicos donde uno ha hecho un paso para atrás para ver cómo los demás se caen. Ahí lo dejo. Pero muchísimas gracias, nuestro querido Fer. Fer, háblanos de Topacio Imperial. Pues ya sabéis, amigo o amiga, si atraviesas un mal momento en tu vida y no sabes por retirarte lo pongo muy fácil, mándame un WhatsApp al más 34-682-585-651. Un número que tienes en pantalla y te informaremos encantado del procedimiento de mis consultas o de mi hermoso equipo, los mejores, videntes y tarotistas Topacio Imperial. Que tengáis una semana maravillosa, llena de luz, de armonía y de felicidad. Besitos, Gabriela. Un besito, mi querido Fer. Y ahora les voy a hablar de mis amigos de Roast Gold porque son especialistas en todo lo que tiene que ver con el oro de los distintos colores y distintos quilates. Si estás buscando un anillo de matrimonio para lanzarte al agua este año o de compromiso, tenemos más de 500 tipos y allí seguramente encuentras uno que te guste y si no, podemos fabricar una pieza totalmente diferente para ti. Los relojes de alta gama, los distintos tejidos de cadena, todo lo tenemos allí e incluso el conocimiento experto para que tengas tu propia joyería este año y que conozcas todo lo que se necesita para que hagas de esta profesión algo muy lucrativo. Anota este teléfono, es el 786-658-6763. Repito, 786-658-6763. Roast Gold, los expertos en oro. Y con esto nos vamos a una pausa y regresamos aquí en Chic y mucho más. Gracias. 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 Gracias.